17 minutos y estamos en la parte final del Hoy Nos Toca y celebrando, siguiendo, festejando el día del jubilado tenemos una historia muy linda a mí que me toca desde muy de cerca porque compartimos la misma pasión estamos con Estela Marí del Papa ¿Cómo andas Estela? ¿Todo bien? Todo bien Gracias por venir Estela, con la de antes de ayer ¿Qué número de maratón corriste? Número 80 La maratón número 80 O sea, no la maratón 80 de 80 carreras la maratón de 42 kilómetros 80 veces corriste 42 kilómetros Y corrí más de 250 veces medio maratón Bueno, a ver, contanos ¿Hace 45 años que corres? En el año 77 pensé con mi mamá ¿Y por qué empezaste? Empecé porque, bueno, ella había empezado con una tía mi tía Elsa y unas amigas ella va a cumplir 94 años mi mamá y, bueno, un sábado a comienzos del año 77 me invita a ir a Palermo Bueno, fuimos y la verdad que fuimos al Rosedal tomamos un colectivo de Belgrano a Palermo y empezamos a trotar y caminar ¿Cómo se enteró tu mamá que estaba a la moda de correr? No, ellos salían primero a caminar y cuando llegaban al Rosedal ahí hay gente caminando y corriendo y, bueno, era el lugar de encuentro de encuentro de las caminatas y, bueno, yo me entusiasmé ya el primer día ya no quería faltar al otro sábado y después parece que mis condiciones me ayudaban y entonces me entusiasmé muchísimo entonces no madrugaba solamente para ir a la oficina a trabajar sino también madrugaba los sábados y domingos para ir a Rosedal para correr, sí Bueno, y la primera maratón de 42 que metiste ¿cuándo fue? ¿te acordás? Sí, sí, sí el primer maratón que hice no oficial fue en el año 79 y, este, porque ahí en el Rosedal hacían los amigos todos los primeros de mayo las 26 vueltas al lago que es un maratón cada vuelta tiene una milla entonces, este, prometí bueno, primero en el año 78 hice hasta la vuelta 12 y dije voy a hacer una más para hacer 21 medio maratón y prometí a ellos que en el año 79 el siguiente me iba a preparar para hacer las 26 vueltas ¿y ahora las, este, las preparadas en ese momento? porque ahora, a ver para la última del domingo te preparaste de una forma geles, zapatillas no, no, no claro, hidratación cada dos kilómetros y medio isotónica frutas cortadas ¿en ese momento cómo te preparabas? en ese momento, mirá hay maratones que corríamos y te pasaban kilómetros y kilómetros y no te daban agua como ser la que se hacía en Merlo pasabas por una villa y los chiquitos te traían con las manitos medias sucias te traían una naranjita por ahí y así decían y yo escuchaba a los chiquitos todos los años iba ahí y dice mami, mami la chica del año pasado mirá, te acordabas venían así los chicos y se acordaban y no, pasabas kilómetros es más no había medición tampoco entonces por ahí no eran 42 eran 45 claro y reloj cronómetro el cronómetro antiguo o sea no sabías cuánto por kilómetro ¿no corres con reloj? no, nunca solamente en el año 86 que bueno ya era atleta federada que ese es un tema yo empecé como atleta federada más o menos en el año 83 84 porque en el año 1981 fui a correr le dije a mis amigos que quería ir a correr un maratón oficial entonces me llevaron a Ezeiza en junio de 1981 cuando llegó me dijeron que no podía correr porque las mujeres corrían hasta 21 digo bueno señores yo voy a correrla entonces mis amigos decían miren que ya corrió un montón de estos años viene corriendo 42 sí pero la mujer ¿dónde era la maratón que te llevaron a correr? ¿Ezeiza? ¿por qué pasaba en Ezeiza? ah en Ezeiza se corría sí se corría dos vueltas de 21 ok y entonces ahí se hacía sí y bueno cuando me dicen que no que no podía correr bueno ya vi que ellos estaban decididos a decir que no me iban a dejar y yo dije bueno la voy a correr igual porque viene para eso para correr las dos vueltas de 21 la corro sin número la corro de afuera pero vengo a correrla entonces me trajeron un papel y un lápiz que me hacía responsable si me pasaba algo ¿y culminaste? sí ¿y la culminaste? me pasaba algo algo bueno que me acuerdo porque la primera vuelta de 21 ya a 200 metros a llegar alcanza un señor y el hombre me mira y entonces se va apurando pronto hablando a llegar a los 21 entonces yo voy despacito despacito sigo y me espera la llegada y me dice no sabía que las mujeres corrían 42 te felicito y disculpame una adelantada Estela estaba pensando en esto de de la contención ¿no? que no tenías en ese entonces porque bueno Nacho te lo decía no tenías las mismas herramientas para correr pero tampoco existían los grupos de running y todo lo que existe ahora no, no nada ¿qué te decían tu familia tus amigos tus amigas empezaste a tener amigos del running sí, sí especialmente yo corría con todos los hombres y además corrí dos años con la flecha entonces yo no queríamos la flecha de zapatillas la zapatilla flecha que es lona y bueno no quería mostrarles la parte de abajo porque las tenía con agujeros y entonces me decían no podés correr con eso comprate una zapatilla en el año 79 me compro mis primeras zapatillas para correr y bueno ¿y te asustaba tu familia? bueno dijiste que empezaste con tu mamá sí, sí mi mamá decía yo la iniciaba a correr pero no pensé que iba a seguir corriendo tanto sí y después no tenías como ser hoy que tenés que la ropa que los entrenamientos como cuidarte yo me compré en esos años al comienzo intuitivamente casi me compré el año en ese año en el 1980 más o menos me compré el libro de Jim Fix Aerobismo y de ahí empezaba a sacar sus entrenamientos que todo lo que hacía caminando lo hacía corriendo entonces una vez para alcanzar el colectivo toda vez tenía trajecito con los tacos no los perdía entonces yo digo lo que sirve correr sí no lo más vale entonces me quedaba siempre eso que todo lo que hacía caminando lo hacía corriendo te puedo preguntar hasta donde me quieras contar el mejor tiempo que has hecho no lo sabes pero en el año 86 Adidas Ciudad de Buenos Aires fue por primera vez vinieron mujeres de afuera y en el 84 85 Adidas Ciudad de Buenos Aires corrieron todos hombres en el 86 ya venían mujeres de afuera y ahí salgo tercera en la general segunda nacional y pongo 309 25 309 25 volabas con qué zapatillas no yo no tenía porque ya pero cuáles igual o sea te voy a decir las poni las poni me habían regalado este de running unas poni de running de correr porque ya era atleta federal entonces me regalaron mi primer club de atleta federada fue Barraca Central y lo último ¿tuviste oportunidad de viajar para correr? sí bueno en el año 86 por ser segunda nacional la primera y segunda nos ganamos el pasaje para representar Argentina para San Pablo Brasil y fuiste y corriste y representaste sí me encantó ¿son silvestres César? no no nos hace desde 10 kilómetros San Pablo San Pablo los 42 kilómetros el próximo calendario vas a correr entiendo que la maratón del año próximo la vas a correr ¿corres una por año? ¿ahora cuándo empezaste a correr? hice lo que no tienen que hacer nadie tres maratones hice este año Mar de Plata Rosario y Ciudad de Buenos Aires porque yo quería Ciudad de Buenos Aires 80 ¿correcto? porque yo quería en la pandemia pero no pudimos esos dos años no se pudo ¿correcto los días Estela? no ya no antes sí antes de lunes a lunes después tuve a los chicos corrí embarazada también ¿en serio? que los porteros del barrio me decían señora lo va a tener en el parque lo va a tener en el parque Estela muchísimas gracias por visitarnos sé que tengas un lindo día y una linda historia gracias por la invitación no por favor bueno espera Fergie se fue pero nos mandó un video ¿esto es verdad? a ver no sé qué pasó chile con el vivo rumbo a